Artículo N. SCP-2806. Clase de objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Las instancias individuales de SCP-2806 deben mantenerse dentro de contenedores de almacenamiento de alta seguridad en el ala de almacenamiento del sitio 64. Todas las pruebas relacionadas con SCP-2806 requieren la aprobación previa del comando del sitio. Las pruebas de SCP-2806 requieren la aprobación adicional del comité de ética del sitio. Después de las pruebas, las instancias de SCP-2806 deben limpiarse de cualquier resto de host, desinfectarse e inspeccionarse para detectar daños antes de ser devueltos al almacenamiento. Según el protocolo Squalcare, cualquier persona descubierta con instancias operativas de SCP-2806 debe ser detenida, las instancias eliminadas quirúrgicamente y el sujeto amnistiado antes de ser devuelto a la población con un reemplazo no anómalo. Descripción. SCP-2806 designa una colección de siete brazos protésicos, seis ojos protésicos, tres patas protésicas y cuatro orejas protésicas. Todas las instancias se construyen a partir de combinaciones de aluminio, GMA, cubiertas de policarbonato y una tela de arramida negra de composición similar a SCP-1361. Todas las instancias de SCP-2806 permanecen inertes hasta que se colocan en ojunto a una persona que falta una extremidad de aquí en adelante referido como el host, que la instancia particular de SCP-2806 está diseñada para reemplazar. Siempre que se pronuncie la frase de comando apropiada a uno, una serie de alambres finos de aleación de cobalto cromo emergerá de la prótesis y entrará en el huésped en el sitio de la extremidad faltante. Estos cables se conectarán con el sistema nervioso periférico del anfitrión en el transcurso de varios minutos. Después de este tiempo, la instancia de SCP-2806 se vuelve completamente animada y responde a los de la misma manera que una extremidad natural. Las instancias de SCP-2806 no se integrarán con individuos que posean todas sus extremidades naturales. La investigación sobre cómo las instancias de SCP-2806 pueden hacer esta distinción está actualmente en curso. Una vez que una instancia de SCP-2806 se ha integrado con un host, el tejido de aramida comienza a secretar un compuesto químico que causa que la piel del huésped crezca capas dérmicas y epidérmicas de la piel sobre la instancia. 2. Tal crecimiento comienza en el punto de integración entre los de la instancia de SCP-2806 y se propaga rápidamente hasta cubrir toda la prótesis. Todas las instancias de SCP-2806 demuestran fallas en sus operaciones luego de la integración. Estos defectos van desde incómodos hasta altamente peligrosos y hacen que las instancias de SCP-2806 sean inadecuadas para un uso a largo plazo. 4. Hasta la fecha, el único medio efectivo para eliminar una instancia integrada de SCP-2806 de unos test mediante cirugía. Tal remoción a menudo causa daño severo al sistema nervioso periférico del anfitrión, con daño significativo del sistema nervioso central que ocurre en múltiples casos. Actualmente no se sabe si existen versiones totalmente operacionales de SCP-2806. La investigación de MTF-13 está actualmente en curso. Veradendum 2806-C. Anexo 2806-A. Lista de instancias de SCP-2806. Instancias SCP-2806. Tipo protésico. Notas. 2.806-1. Brazo protésico. Cuando se aprieta, SCP-2806-1 entrega una fuerza constante de 2.000 en y a cualquier objeto retenido. 2.806-2. Brazo protésico. Los dedos se mueven continuamente en un patrón aleatorio independiente del control de los... 2.806-3. Brazo protésico. La mano liberará automáticamente cualquier objeto que pese más de un kilogramo. 2.806-4. Brazo protésico. Prostetig mantiene una temperatura continua de 50 C. 2.806-5. Brazo protésico. La prótesis amplifica la fuerza deseada ejercida por el anfitrión por un factor aproximado de 10. 2.806-6. Brazo protésico. La cubierta de aramida comienza a reemplazar la piel del huésped, provocando que el huésped se abra en parches de fibras de aramida por todo el cuerpo. 2.806-7. Brazo protésico. Los dedos repiten automáticamente las acciones entre 3 y 5 veces antes de devolver el control a los... 2.806-8. Ojo protésico. El punto focal del ojo permanece 10 metros más allá del punto focal del ojo natural del huésped. 2.806-9. Ojo protésico. Todas las imágenes se magnifican por un factor de 100. 2.806-10. Ojo protésico. Los ojos apuntan en la dirección opuesta al ojo natural del huésped. 2.806-11. Ojo protésico. El ojo deja de enviar señales al cerebro cada 2 minutos. 2.806-12. Ojo protésico. El ojo no puede moverse en el zócalo. 2.806-13. Ojo protésico. El ojo produce una visión imperfecta con daltonismo rojo barra verde. 2.806-14. Pierna prostética. La pierna no puede entregar una fuerza mayor a 100m. 2.806-15. Pierna prostética. La pierna sólo entrega una fuerza de 4.000m. 2.806-16. Pierna prostética. La pierna realiza todas las acciones al triple de la velocidad que la pierna natural del anfitrión. 2.806-17. Oído protésico. Todos los sonidos se amplifican a 115 dB continuos. 2.806-18. Oído protésico. Todos los sonidos son silenciados a un continuo de 30 dB. 2.806-19. Oído protésico. Presencia constante de 50 dB de ruido blanco. 2.806-20. Oído protésico. Todos los sonidos por encima de 100 dB están silenciados. Adición 2.806-B. Recuperación. SCP-2806 fue recuperado por personal de la Fundación el 17 de julio de 2015 luego de una incursión en las oficinas de Goy. 1.115-1.115-Anderson Robotics por MTF Gamma. 3.A.C. Asimovs Loringers cerca de Bend, Oregon. La siguiente transcripción de video se recuperó de una computadora dentro del taller que todas las instancias de SCP-2806 se recuperaron. Comenzar registro. Un individuo, más tarde identificado como POI 45543, FINEAS, es visible trabajando en una instancia de SCP-2806 en el banco de trabajo central de las habitaciones. Después de varios minutos, entra un segundo individuo, identificado posteriormente como POI 53412, Isaac. Isaac, ¿cómo va todo? FINEAS, viene. Isaac, ¿listo para la fecha límite ya viene? FINEAS deja de funcionar en SCP-2806. FINEAS, ya te dije que no cumpliría ese horario tan ridículo. La serie Gear Falcón estará lista cuando esté lista. Isaac, te dieron 9 meses. La serie Peregrines solo te llevó a 4 para prepararte, y tuviste todas las manos en la cubierta. ¿Sabía que la señora Fuentes ya tiene al menos 4 interesados para la fecha de lanzamiento? Si no cumplimos con ese plazo, se cuestiona nuestra credibilidad profesional. FINEAS, ah, ahórreme la conferencia sobre profesionalismo. Uno cosa es que hagamos piezas personalizadas como lo hicimos con ese chico de Owell. Otra cosa es que produzcamos a gran escala. Quiero decir, Jesús, ¿tienes idea de cuán complejo es este tipo de proyecto? Isaac, tengo un rudo. FINEAS, ¿tú? ¿De verdad? Isaac, bien. Yo no. Lo admito. La mierda mágica es tu departamento. Entonces, por favor, enséñame por qué no podemos liberar a tiempo. FINEAS, con mucho gusto. Conseguir que estas prótesis funcionen no es como poner en marcha la serie Peregrine o Angus. Al menos entonces tenemos que empezar desde cero. Ahora, sin embargo, tenemos que hacer que nuestro equipo se apropie de un sistema natural que ya tuvo miles de millones de años de problemas. Hay literalmente un millón de cosas que pueden salir mal con el proceso de integración, sin mencionar la viabilidad a largo plazo. Si lanzamos este producto y hay un error que no prevemos, una rica heredera terminará aplastando la cabeza de su hija en sus manos. En ese momento, no solo no tenemos un producto que funcione, sino que terminamos molestando a Marshall y sus amigos. Ni siquiera quería involucrarme con esta multitud, pero estaré condenado si me asocio con... Isaac, FINEAS. Oye, anciano. Estás divagando de nuevo. ¿Cuál es tu punto? FINEAS. Lo que quiero decir, Whippersnapper, es que Dyson necesito mil intentos para hacer una bombilla y tenía todo un laboratorio a su disposición. Yo mismo, Jason, me vea y un proyecto que es infinitamente más esotérico. Creo que es justo decir que más de nueve meses no es un tiempo de desarrollo irrazonable. Imagínese cuánto dinero más puede bañar si entregamos un producto que funcione. Isaac, entonces te doy otros cinco meses. ¿Qué pasa cuando dices que no estamos listos entonces? Estos contratos no van a quedarse inactivos para siempre. Hay otras empresas que pueden ofrecer lo que estas personas quieren. En este momento, solo tenemos el beneficio de afirmar que podemos hacerlo al menor costo. Entonces preguntaré de nuevo. ¿Qué pasa en cinco meses cuando todavía no estás listo? ¿Me vas a dar este mismo discurso? FINEAS. Maldita sea, lo haré. No los lanzaremos a la vida salvaje hasta que estén listos y listos, y si no está de acuerdo conmigo sobre eso, podemos hablar directamente con Anderson. Vincent te dirá lo mismo que yo. Isaac, ¿estás tan seguro de que eres irremplazable, verdad? FINEAS. Sé que lo soy. Vincent siempre puede encontrar a otro contador glorificado. Pero él solo tiene uno de mí. Isaac comienza a caminar fuera del taller, sacudiendo la cabeza. Isaac. Nos vemos dentro de cinco meses. Isaac se va. Después de unos momentos, FINEAS se acerca a la computadora y comienza a hablar directamente a la cámara. FINEAS. ¿Ves? Vince, este es el tipo de mierda que se cae cuando haces un trato con el diablo. FINEAS apaga la grabación. Finalizar registro. Además, los siguientes correos electrónicos se recuperaron de la misma computadora. D. FINIAS arroba Anderson Robotics. Para. Vincent arroba Anderson Robotics. Asunto. Mantener Prometheus Bodund. Vince. Esto probablemente no te sorprenderá, pero estoy renunciando al proyecto de la señora Fuentes. Si esto llega a completarse, se abrirá una enorme lata de gusanos con la que no estoy dispuesto a asociarme. Me gusta la idea de ayudar a las personas a recuperarse nuevamente. Esa es una buena idea. Uno que puedo obtener detrás. Sin embargo, una vez que se lanza la serie Gear Falcón y nuestra nueva base de clientes se da cuenta de que es exactamente lo que estamos ofreciendo, habrá una demanda de que vamos más allá. La gente querrá que nuestros brazos y piernas vengan con una fuerza superior. Nuestros ojos para ver a través de las paredes. Nuestros oídos para escuchar conversaciones a millas de distancia. El agujero del conejo no tiene fondo. Peor aún, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que tengamos un bastardo rico y loco con los brazos y las piernas de su hijo amputados para que pueda usar nuestro producto para convertirlo en una estrella del deporte? ¿O convertir sus protectores en armas vivientes? Usted y yo tenemos experiencia de primera mano sobre cuán fácil es abusar de dicha tecnología.